Buenos días, amada familia. Que la presencia de Dios siga inundando sus corazones de gozo, paz y esperanza. Estamos listos para comenzar Cede Feniños Online. Llama a los pequeños de la casa para que podamos iniciar con nuestra superaventura. Hola niños, hola niñas. ¿Cuántos quieren divertirse? Yo. No les escucho. Yo. Muy bien. Estamos listos para empezar a divertirnos con nuestra nueva super serie Dios 3D. ¿Están listos para que la ruleta empiece a girar? ¡Sí! Ya sabes lo que debes hacer. ¡Exacto! Aplaudí fuerte. Vamos a dar el mejor de nuestros aplausos. Ruleta, por favor. Tres, dos, uno. Que la ruleta empiece a girar. ¡Experimenta! Max, Max. Max, ¿dónde está este chico cuando se le necesita, Max? Mi Dios es 3D. Mi Dios es 3D. Sí. Sí, mi Dios es 3D. Max, ¿dónde te metiste? Ya estoy tarde. Ah, perdón, profesor. Es que estaba recordando la canción que aprendí la semana pasada. Pero, por cierto, profesor, ¿me puede explicar por qué mi Dios es un Dios 3D? Ok, Max. Me alegra mucho que preguntes eso. Pero antes, tengo una misión muy importante para ti. ¿Una misión importante? Sí, una misión importante. Quiero que te quedes a cargo de nuestro laboratorio por un par de horas. ¡No se preocupe, profesor! ¡Esta es una misión para Max! ¡El agente! ¡Secreto 007! ¡Qué ocurrido eres, Max! Solo voy a apagar la luz. Ya vengo. Ah, y no toques nada. Pilas con esto. Ya regreso. Tranquilo, profesor. Váyase nomás. ¡Uuuh! ¡Tengo el laboratorio para mí solito! ¿Qué hay por aquí, herramientas? ¿Tubos de ensayo? ¿Líquidos? ¿Gas? ¿Un botón anaranjado? ¿Botón anaranjado? ¡Y tiene una X! ¡Peligro! No tocar. ¡No, no! A ver, Max, piensa. ¿Qué pasa si lo toco? Capaz se abre una puerta secreta donde están todos los super mega experimentos del profesor. ¡Entonces lo toco! Sí, lo toco. No, no. ¿Lo toco si lo toco? A ver, Max, Max. ¿Lo toco si lo toco? ¿Lo toco si lo toco? ¡Ya sé! El profesor no me dijo nada de no tocar botones anaranjados. Así que lo voy a tocar. Lo voy a tocar. ¡Por los super mega experimentos! ¡Lo voy a tocar! ¡No fue mi culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Sí fue mi culpa si aplaste el botón! ¡Destruí todo en el laboratorio! Ahora el profesor se va a enojar conmigo. ¡Era casita como un padre para mí! ¡Lo fregué! ¡Max! ¡Max! ¿Estás bien? Sí, profesor, estoy bien, pero destruí todo el laboratorio. No importa, Max, lo importante es que estés bien. ¿Qué? ¿Pero no estás enlojado conmigo, profesor? No, Max, de hecho creo que es un buen momento para explicarte la primera D de nuestro Dios 3D de la Santísima Trinidad, mi querido Max. Sí, profesor, explíqueme. ¿Sabes? La primera D se refiere a nuestro Dios Padre. Y como Él es nuestro Dios Padre, nos ama hasta el infinito y más allá, y siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Siempre? ¡Siempre! Nuestro Dios Padre nos corrige con amor cuando hacemos algo incorrecto, Max. También, nuestro Dios Padre es protección. Y Él nos cuida en todo momento, cuando hacemos algo mal. ¿Ya estoy quedando mejor, profesor? Sí, déjame tomar otro paño, Max. Te quiero limpiar muy bien. Acuérdate que nuestro Padre es protección. Ya no me duele, no me duele nada, profesor. Muy bien, Max. También quiero que sepas que nuestro Padre es doctor. ¡Nuestro Dios Padre es doctor! Y Él nos sana las heridas de nuestro corazón. Permíteme, Max. Estoy poniendo una pequeña venda. Sí, también, Max. Nuestro Dios Padre es perdón. Sí, Él siempre nos va a dar nuevas oportunidades cada día. Y, por último, nuestro Dios Padre, Max, es amor. Él te ama sin condiciones. Y te acepta tal y como eres, Max. ¡Qué hermoso, profesor! Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Y que tenía todas esas cualidades. Ahora, yo me siento como nuevo. Como si nunca hubiese aplastado el botón. Así es, Max. Nuestro Dios Padre es el mejor Padre de todos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él ama a cada uno de sus hijos. Y todos podemos ser hijos de nuestro Gran Padre. ¡Oh! Gracias, profesor, por enseñarme todo acerca de nuestro Dios Padre. Y ahora, yo le voy a ayudar a limpiar todo este laboratorio. Aunque, viéndolo bien, me va a llevar toda mi niñez. No te preocupes, mi querido Max. Nuestro Dios Padre también es proveedor. Y yo voy a hacer ahora la provisión de Dios para ti. Y te voy a ayudar a arreglar este desbarajuste. ¿En serio, profesor? ¡Sí, Max! ¡Mi Dios es un super mega hiper artigrandicistísimo increíble! ¡Sí, Max! Y después de limpiar todo esto, tenemos que ir a hacer nuestro super experimento. Así que, manos a la obra. ¡Limpiamos, profesor! ¡Actividad! Y ahora, vamos a realizar nuestro super experimento. Max, ¿qué necesitamos para nuestro experimento? ¡Qué feliz que estoy, profesor! Mira, vamos a necesitar compás, tijeras, pegamento y goma instantánea. ¡Ah! Y me olvidaba, palillos. También necesitamos un lápiz, una tapa de refresco, cartón y hojas de papel bond. Lo primero que debes hacer es tomar tu hoja de papel bond y con la ayuda de tu tapa de refresco, hacer muchos círculos. Mira, Max. ¡Oh, profesor! ¡Como una flor! ¡Sí! Y te debe quedar algo así. Después, con la ayuda de un borrador, vamos a borrar los lados de los círculos y te tiene que quedar de una forma así. Como un spinner. ¿Ves? ¡Sí! ¡Tiene solo tres lados! Después que tengamos eso, con la ayuda de nuestro pegamento, ayúdame con pegamento, Max. ¡Claro, profesor! ¡Esto no se hambre! ¡Ábrelo, Max! ¡Tú puedes! A ver, ¡comandélo! Vamos a coger con nuestro dedito y lo vamos a apuntar en el cartón. ¡Dame un poco más, Max! ¡Claro, profesor! Y vamos a pegar nuestro papel sobre el cartón. Y nos quedará algo así. ¿Ves? Ya está pegado. Después, con la ayuda de nuestra tijera, Max, ayúdame a recortar. ¡Tijeras! Tienes que recortar por el perfil. Muy bien. Y te quedará algo así. Y haz otro exactamente igual, que sean dos. Después, tenemos que unir con goma. ¡Ayúdame con goma, mi querido Max! A ver, profesor. ¿Ahí? Sí, tenemos que poner goma. Un poquito de más goma. Después de que lo hayas pegado, te va a quedar algo así. Con la misma ayuda de la tapita de refresco y el lápiz, con el mismo procedimiento, tienes que hacer dos círculos adicionales. ¡Oh, dos círculos! Sí, esos nos van a servir para que nuestro spinner pueda girar. ¡Oh, ya profesor! ¡Ya aparece un spinner! Sí. Ahora, con la ayuda de nuestro compás, ¿sí? Vamos a hacer unos agujeros. ¡Cuidado se pincha, profesor! No me pincho, Max. Tranquilo. Hacemos los agujeros iniciales. ¡Adelante y atrás! Así es. Hacemos un agujero. ¿Y qué va a pasar por ahí? Por ahí vamos a usar nuestros palillos. Mira, Max. ¿Ves cómo va cruzando? ¡Oh, sí, profesor! Ya tenemos que darles un poco de movimiento. ¿Todo el palillo? Todo el palillo, porque luego lo vamos a recortar. Lo hacemos en este sentido y con este movimiento. ¿Ves cómo se mueve? Sí. Para que se haga un poco grande el orificio. A nuestros círculos adicionales también lo vamos a hacer. ¿En la mitad? En la mitad, mi querido Max. Listo. Ahora pásale el palillo por ahí, mientras yo hago el otro, mi querido Max. Claro, profesor. Eso. Muy bien. Usamos el otro palillo. ¡Listo! Listo. Muy bien. Ahora vamos a cruzar todo el palillo, mi querido Max. Mira. ¿Ves? Ah, para eso nos servían las dos circulitos que hicimos. Así es, mi querido Max. Luego lo que vamos a hacer es recortar. Tiene que quedar un espacio, ¿ves? Para que se puedan mover los dos círculos. ¡Oh! Los recortamos con mucho cuidado. Y el otro lado también. Ahora, con la ayuda del pegamento. El pegamento instantáneo, Max. El instantáneo. El pegamento instantáneo. Sí. Vamos a ponerle en las puntitas. Muy bien. Muy bien. Al otro lado, espérame un ratito. También ahí. ¡Ay! Las cabecitas de los palillos. Sí. Y ahí dejamos que se seque por un instante. No los vayas a tocar porque te puedes pegar los dedos, Max. ¡No! Lo dejamos que se seque un momento. Y ahora tenemos algo así. ¡Oh! ¿No es cierto? Ahora lo que debemos hacer... Mira, ya gira, ¿ves? ¡Ya gira! Sí. Lo último que debemos hacer es pegar nuestras figuras en cada uno de los lados. Ok. Vamos con un poco de goma. ¡Sale goma para Jesús! Este es Jesús, Dios Hijo. ¡Sale goma para el Espíritu Santo! ¿El Espíritu Santo? Sí. Este es Dios Espíritu Santo. ¡Sí! Y por último... ¡Sale goma para el Padre! Sí, para Dios Padre. Y te va a quedar algo así después de haber pegado nuestras figuritas. De Dios Padre, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya lo puedes mover. ¡Muévelo, Max! ¡Funcionó, profesor! ¡Sí! Y así nos queda nuestro super experimento de nuestro Dios 3D. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Muévelo, Max! ¡Muy bien! ¡Mire, profesor! Nos vemos en siguientes semanas para más experimentos espectaculares como este. ¡Adiós! ¡Chao, niños! ¡Y me lo llevo! ¡Wiii! ¡Max! ¡Versículo de la Semana! Gracias, profesor Ingenio y Max. ¡Hola a todos! ¿Están listos para descubrir el versículo de la semana? Entonces, vamos juntos al gran libro de la sabiduría para conocerlo. Primera de Juan 3.1 Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llegar a hacer posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que en verdad somos. Ten la seguridad que en todo momento y lugar, el Dios Padre a tu lado siempre va a estar. Una vez más, Primera de Juan 3.1 Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llegar a hacer posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que en verdad somos. ¡Chao, niños! Vamos a orar, niños. Amado Señor, gracias te damos, porque sabemos que Tú eres nuestro Padre, que Tú eres un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos cada día, Señor. Hoy oramos que en el corazón de cada uno de nuestros niños sea real este amor. Puedan sentir realmente Tu amor y Tu presencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bendición, niños, es poder ser llamados hijos de Dios! Tenemos un buen Padre, que nos ama infinitamente. Gracias, niños y niñas, por acompañarnos. No se olviden de estar con nosotros la próxima semana para continuar con nuestra super serie Dios 3D. Durante esta semana, visita nuestro canal, dale like a este video y compártelo con todos los que conoces para que también sean bendecidos. Chao, niños, y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.